Hola, hola y bienvenidos a una nueva edición de Conecta Podcast Tech. Como cada semana, me presento Edimar Mejía y me acompaña Rafael Arizmendi. ¿Cómo estás, Rafael? Hola, Edimar, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, como cada semana. Vamos con todo hoy el programa, está muy bueno. Nuestro sexto episodio. Nuestro sexto episodio, gracias a Dios. Dios mediante, ahí vamos. Mira, cuéntame de qué vamos a hablar el día de hoy. Mira, el día de hoy, el episodio de hoy está interesante. Tenemos un invitado, como siempre, grande, grandioso, experto del área, gran amigo. Lo interesante de este podcast es lo siguiente. El mensaje de este episodio es dejar muy claro por qué las empresas hoy en día necesitan tener un sistema administrativo. El por qué. El impacto cuando no hay y se empieza o se inicia los primeros pasos de adaptación. ¿Ok? Vamos a hablar de mucho qué pasa, cuál es el impacto, por qué la empresa se cierra, por qué la empresa no lo entiende a nivel de directivos, a nivel de administración, a nivel de contabilidad, a nivel de recursos humanos, a nivel de ventas, a nivel de inventario, que es el dolor de cabeza. Normalmente, ya vamos a escuchar nuestro invitado especial, el 100% de las empresas, su primera preocupación es el inventar. Por ahí es donde ellos empiezan a llamar por qué quieren un sistema administrativo. Entonces, realmente ese no es el primer dolor de cabeza. Hay que entender muchas cosas y para eso es el episodio, que está buenísimo. Y después de este mismo, vamos a tener otro invitado especial, también grande, pero él tiene otro punto de vista, que él hizo el sistema administrativo. Claro, el episodio de hoy se centra básicamente, para que toda la audiencia lo entienda y lo dijera de una forma bien fácil. O sea, vamos a estar hablando de cómo implementar exitosamente un sistema administrativo. Y para ello, ya Rafael hizo el preámbulo. Nuestro invitado el día de hoy es el ingeniero Ives Aguilar. Bienvenido, Ives. Gracias. Muchas gracias por la invitación, Edimari y Rafa. Y gracias por ese preámbulo que diste acerca de mi persona. Muchas gracias por estar acá el día de hoy. Cuéntanos, Ives, ¿cuántos años tiene Ives dando entrenamiento al sistema administrativo? ¿Cuál es la especialidad de Ives? Cuéntanos, cuéntanos. Mira, yo soy ingeniero en informática. Ya he pasado por una gran cantidad de experiencias a nivel de empresas, de consultoría. Vengo de trabajar en IBM. Estuve trabajando un tiempo con algunas consultoras de Caracas en el ámbito con SAP. Y con otro tipo de aplicaciones de toda la más variada gama que te puedes imaginar de lo que es sistemas de información y sistemas administrativos. Entonces, para este episodio que estamos hablando de sistemas administrativos, fíjate que yo no soy contador. Sí. Y estamos hablando de sistemas administrativos. Tampoco soy administrador. Pero la vida nos ha llevado a aprender ciertas terminologías, ciertos procesos, que no es nuestra área. Nosotros, básicamente, estudiamos para ser ingenieros en informática y el manejo de la información. Sin embargo, cuando ya salimos al mercado laboral, nos encontramos con otra realidad, que es que tú tienes que aprender de procesos, que tienes que aprender cómo se comporta una organización. Entonces, ¿qué te llevó, básicamente, Ives, a pasar? Porque, si bien es cierto, estamos hablando de sistemas administrativos, pero igual estás trabajando dentro de tu área de trabajo en donde te desarrollaste profesionalmente. O sea, ¿qué te llevó específicamente a cómo existir? Al tema del sistema administrativo. Fíjate, eso es una pregunta muy interesante. Porque nosotros, en el área de los que son ingenieros en informática, en computación, en sistemas, más, existe una gran variedad de áreas por donde uno se puede especializar. Entonces, esas especializaciones pueden ser en redes, ser docente, trabajar ahorita en el área de las redes sociales, community manager, y hay muchas razones. Entonces, ¿hay muchas razones? Sí, de verdad que es muy importante. De verdad que esta carrera se abre para muchas opciones. Y no solamente a nivel nacional, porque nosotros, la experiencia que llevamos a trabajar con un sistema, ese sistema es mundial. O sea, el que te maneja un Windows aquí, te maneja un Windows en cualquier parte del mundo. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tenemos nosotros en el área de esta carrera. Lo otro es que, al salir uno de la universidad, por cierto, y le hago esta acotación a los muchachos que están iniciándose en este mundo, es que es muy importante que yo vaya visualizando más o menos en qué área de la carrera puedo yo desenvolverme mejor. Fíjate que hay personas que son dedicadas a las redes. Aquí has tenido participantes o invitados que se dedican a las redes. Yo las redes las conozco porque me ha tocado trabajar. Pero cuando toca que haya que trabajar con redes, no es mi especialización completa. Entonces, ahí nos apoyamos con otro colega, con otra empresa. Claro, la idea es especializarse, a pesar de que eres ingeniero, especializarte en un tema. Pero también sé que eres muy experta en la parte de bases de datos. Por eso también me imagino que... Sí, es que va de la mano. O sea, si no conoces una base de datos, o sea, cómo se comporta la base de datos, difícilmente vas a poder dar un buen resultado con el sistema administrativo. Y eso sí es importante. Ahorita que estamos tocando el sistema administrativo, fíjense que la visión que tenemos todos del sistema administrativo es que me instalan en una computadora o un sistema y yo lo manejo. Y no necesariamente de esa manera. Cuando hablamos de un sistema, un sistema administrativo puede ser un sistema que yo lo lleve con carpetas. Es mi sistema. Es mi sistema. Lo estoy llevando a nivel. A pegar y bomba. A pegar y bomba. Tengo un sistema. Porque eso es insistente. Eso es tal. Que no está... Que en ese momento ese sistema no está digitalizado. Que no lo haya pasado. No tiene proceso automatizado. Es otro punto. Es otro punto. Pero eso es común. Fíjense que... Y ahí viene el impacto. Ahí viene el impacto donde la empresa lo lleva, como usted dice. O sea, lleva su sistema administrativo porque tiene una carpeta... Cierto. O ya se dice. Ahora que están pegadas todavía en la carpeta. Cuando lo llevas al sistema operativo con Windows o con cualquier otro sistema operativo. O si le entregas el sistema administrativo en una tableta, es peor el impacto con la tecnología. Ahora cuando nos toca instalar en un restaurante, los meseros lo tienen en una tableta. Entonces, la movilidad, el impacto de la movilidad. Entonces, ¿qué pasa? Ahí entra el primer impacto. El cambio de trabajo. Entonces, si esos procesos no están automatizados, si no tienen inventario automatizado. Cuentas por cobrar. Cuentas por pagar. Inventario, facturación, notas de entrega, pedidos. Vas con nóminas. Entonces, si no tienes automatizado esos procesos, pues sigues trabajando con, por ejemplo, yo tienes 10 carpetas y tienes que mover las 10 carpetas. ¿Sí o no? No, y sabes que ese cambio es difícil porque ellos van a decir, si he crecido tanto y este sistema me ha funcionado, porque ahora tengo que cambiar. Ah, ese es otro tema. Sí, es un tema. Pero antes de profundizar un poco más, yo quiero que iniciemos comentándoles a la audiencia por qué es importante la implementación de un sistema digital. Bueno, fíjate que es que no estamos muy lejos de lo que estamos conversando, porque ahí es donde entra la importancia. Fíjate esto. Una empresa llega y nos llama, que quiere implementar un sistema. ¿Verdad? Resulta ser que pasados 6 meses, ellos se dan cuenta que tienen una pérdida. Y no es una pérdida pequeña. Es la pérdida de una gandola de mercancía. Es una gandola de mercancía. O sea, no estoy hablando de la gandola como vehículo, sino el contenido. Entonces, cuando ellos ven esa cantidad de pérdida, ven que el sistema que ellos tienen... Tomamos un cafecito por aquí. Chévere. Que el sistema que ellos tienen es realmente obsoleto. ¿Verdad? Y no tienen el control necesario sobre su inventario. Entonces, allí cuando se les prende la alerta, ¿qué vamos a hacer ahora? Aquí estamos perdiendo mucho dinero. Y es verdad lo que dice Rafa. ¿Dónde crece la alerta generalmente? No todo el tiempo, pero generalmente... En el inventario. En el inventario. Cuando tú le tocas el inventario al cliente, ahí es donde... Hay que tener un sistema de inventario. Ahí salta el inventario. ¿Verdad? Esa es una. La otra puede ser por una situación que no están... Que el sistema lo va a llegar a que estén completamente a nivel de cumplir con todas las exigencias. Exigencias de nómina, exigencias de impuestos. Toda esa carga impositiva. Entonces, la única manera de ver... Es cuando yo llego y me digo, mira, este es el momento, necesito organizarme. Entonces, cuando necesito organizarme ahí a donde viene y digo, ¿cuál es la importancia? Entonces, esto es lo que me va a ayudar. Y esto es lo que me va a ayudar a mí a poder dar resultados, respuestas a una serie de incógnitas que de repente no las tengo a la mano. Porque fíjate una cosa muy interesante, Rafael. Y además, si tú le preguntas a una empresa cuánto he comprado los últimos seis meses, ella tiene esa información. Si tiene el sistema que lo lleva en carpetica, ahí está. El sistema está, funciona, sí. Va a ir a la gaveta, va a buscar las últimas seis carpetas de compras y te va a dar la respuesta. Y me va a dar la respuesta. Ahora, ¿cuánto tiempo paso? Cuando yo necesito esa información inmediatamente porque necesito hacer una negociación. O quiero ver mi comportamiento en los últimos seis meses de cómo he vendido cierto producto. Porque de repente quiero comprar por volumen. Ahí quiero hacer un parámetro y es importante. Escúchame, es muy importante. Primero, ¿cuándo necesito irme a un sistema administrativo? Primero, que el jefe lo directivo lo detecte. Llegó el momento, como decís, de controlar. Uno, ya lo decidiste, ya digeriste que eso es lo que necesito. Dos, ¿qué voy a comprar en el mercado de 100.000 sistemas administrativos? Después, en la implementación, en el impacto de implementar. ¿En qué unidad lo vamos a implementar y cómo lo vamos a implementar? Formar al equipo. Después que tienes el sistema, hay una adaptación de dos, tres meses. ¿Vive, estás de acuerdo conmigo? Correcto. Dos, tres meses. Puede variar, puede variar. Recuerdo algo que me gusta, ¿cuánto es el tiempo en la curva de aprendizaje? Eso es lo que voy a comentar. Después que tengas tres meses caminando, entonces tú no partecitas para seguir contigo. Después que lo dejas caminando, empiezas a tomar, necesitas datos que el sistema te diga. Eso, ¿qué me falta? ¿Qué es lo que más vendo? ¿Qué necesito? ¿Cuál es el producto más vendido? ¿Cuál es el producto más rotado? ¿Cómo está entrando el dinero? Entra más en bolígrafo de 30 visas. Claro, allí entran por transferencias. Todo eso son indicadores de gestión. Indicador de gestión. Donde ya tú empiezas a ser experto en la base de datos, como el dinero de Iberqui, que empiezas a mover. Mira, yo ya tengo la información del sistema administrativo. Pero ahora hay que escuchar lo que el sistema administrativo te dice. Pero siempre y cuando esa información esté bien almacenada, que el recurso humano trabaje bien, que nómina camine bien, que ventas camine bien, que todo documental esté dolarizado. Porque al ritmo que baja, no se desprecian. Eso es un temazo. Pero si no tienes eso claro y no empiezas a escuchar tu sistema administrativo y los expertos, los consultores que te dicen, mira, estás comprando esta medida de caucho, pero aquí es el que está saliendo. Ese es el que no se está vendiendo. Y fíjate, algo también interesante. De repente no hay precio, si no es marca. Y de repente no hay marca ni precio, si no es el vehículo que más está en la calle. Ahí, eso hay que estudiar. Siempre lo digo. ¿Cómo es esa experiencia de Iberqui? Que tiene muchas. Tenemos muchas anécdotas y muchas cosas que contar. Fíjate, cuando hablamos de ese sistema, que lo puedo llevar en una carpeta, ese sistema realmente es eficaz. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la eficiencia y que sea eficaz? Que el sistema me va a llevar a que sea eficaz y que sea eficiente. Porque necesito la información rápidamente. Y la información es poder. Sabemos que la información es poder. El que tenga la información es el que primero va a responder, el que primero va a comprar, el que primero va a negociar, el que va a tener las mejores opciones, el que tenga mejor información. Entonces, de ahí parte eso. La información. La información es la que nos va a dar. Pero fíjate, volviendo al primer punto. Aquí hay que plantear varias cosas. Hay pequeñas, medianas y grandes empresas. Y existen los emprendedores. Cuando tú estás emprendiendo, y ojo con esto, esto es muy importante para los emprendedores, que cuando tú estás en un negocio y estás emprendiendo, tú tienes capital para comenzar con tu inversión. La inversión es, ¿qué vas a tener? Primero el inventario, si vas a vender algún producto que sea tangible. Luego vas a empezar a buscar tu red de clientes. Bueno, cada emprendedor lo ha hecho de manera diferente. Pero al final y al cabo, comienza de a poco. Cuando esa empresa comienza de a poco, llegan y generalmente nos llaman. Mira, ya arranqué, estoy teniendo problemas con mi inventario, estoy pequeñito, necesito un sistema. ¿Cuál es la típica pregunta? ¿Qué sistema compra? ¿Qué sistema compra? Y ahí es donde nosotros entraba. Fíjate que, ¿qué sistema compra? Una pregunta. Es una mesa de grasa y complicada para... Claro, porque hay muchísimas variedades en el mercado. Hay cualquier cantidad de opciones. Claro. ¿Cómo ser yo? Ahí es a dónde vamos. ¿Cómo ser yo como emprendedor? ¿Cuál es el que me conviene? Exactamente. Fíjate. Aquí hay dos cosas importantes a identificar. Como existen muchos sistemas, existen muchos precios. O sea, mucha inversión que él tiene que hacer. Entonces, hay sistemas para cada nicho de mercado. Para una tiendita, para una regla de producción, una tiendita carácter. Tiendita carácter. yo lo que siempre les recomiendo es, vámonos con un sistema que te ayude con lo que tienes ahorita. Que tú puedas cubrir tu presupuesto. No nos vamos a comprar el sistema que tira el cohete para la luna. Porque ese sistema te va a costar mucho dinero, que seguramente cuando nosotros le decimos, ese sistema cuesta tanto, tú vas a decir, tú estás loco, eso me lo compro yo en inventario. Correcto. Claro, pero allí no es. Pregunta. Allí no eres un poco más tedioso, porque si ya tú estás adaptado a un sistema, ¿vuelvo a hacer el cambio? No, porque estaríamos hablando de una empresa que está comenzando, que no ha arrancado ningún sistema. Dio el ejemplo que estamos arrancando. Estamos arrancando. Y el mensaje de él es, no te vayas al flujo grande, que cuesta mucho dinero, porque es que estás empezando. Claro. Pero lo más importante allí es conseguir el consultor adecuado. Sí, ahí está. Esa es la clave. Esa es la clave. Si tú no consigues el consultor adecuado, que tenga experiencia en lo que son los modelos de negocio, tu sistema va a estar mal modelado. Y si está mal modelado, no te va a dar los resultados que tú esperas. Si tú el sistema, y lo digo coloquialmente, si tú al sistema le metes de información basura, él te va a arrojar basura. Él te va a arrojar basura. Entonces nos encontramos que un sistema que ya tiene un año y el dueño de la empresa nos llama y nos dice, mira, tengo este sistema, lo quiero cambiar, porque no me sirve. Porque no me sirve. No me sirve. Ese es el pan que al niño te lo digo. El sistema no me sirve. ¿Pero qué no sirve? A ver, ¿cómo estás haciendo los procesos? ¿Cómo estás llevando la factura de crédito? ¿Cómo estás llevando la forma de pago? ¿Cómo estás llevando la nómina? ¿Cómo estás llevando? Entonces resulta que los contadores y las metedores tienen su forma. Claro. Y están acostumbrados y no hay manera de cambiarlos. Entonces el mensaje me parece muy adecuado que de acuerdo a tu nivel de empresa, crecimiento, tu proceso, compras esa medida, porque también nos ha pasado que yo quiero el sistema más caro. Ese es el que tiene poca plata que está creciendo y el que tiene mucha y quiere presionar, pero se está engañando a sí mismo también, porque se puede comprar el último sistema administrativo que cuesta cien mil dólares, por ejemplo, pero es que no le sirve. Ese traen para todo el mundo. El Mercedes para correr aquí no le sirve. ¿Sí o no? Claro. Estamos hablando, fíjate, de pequeños empresarios que están arrancando. Ahora, cuando ya hay una inversión grande donde vas a abrir un negocio de un nicho en particular, bien sea un concesionario, tú vas a abrir una empresa de producción, ya ahí si no vas a empezar con, tienes que empezar ya con un sistema adecuado a lo que necesitas, porque estamos hablando de que hay capital, ¿verdad? Entonces ya es una empresa que está iniciando con un gran capital que es totalmente diferente a un emprendedor. Hay otro, otro. Pero también tiene que ir el número de actividades y procesos. Totalmente. Entonces la pregunta es, ¿cuál para ti sería el sistema administrativo ideal? ¿Vamos a a Fantasio del Rato? Tenemos muchas plantas. ¿Cuál sería? Ojo, tener muchas plantas no quiere decir que vas a agarrar lo adecuado, porque también hay cachazo. Tengo muchas plantas y compro los manos, o no sabe comprar, porque no escuchan algo. Entonces, ¿para ti cuál sería el sistema? Pues yo tengo una respuesta, pero para ti, ¿cuál es el sistema administrativo ideal? No, es que si hablamos de nombres. No, no hablamos de nombres. ¿Qué debería tener? ¿Cómo serían las puertas? ¿Cómo sería el caucho? ¿Cómo serían las luces? ¿Cómo sería el motor de eso? Depende de mi nicho de mercado. Supongamos, si yo tengo una empresa de producción, tengo que tener en cuenta un sistema que me vaya a manejar parte de producción, ¿verdad? Fíjate que aquí entramos en dos terminologías, lo que es sistema administrativo y lo que es un ERP. Correcto. Que nos daría mucho campo inclusive para otro programa porque podríamos hablar de lo que es un sistema y un ERP porque un ERP es un CRM. Sí, es un sistema de gestión pero mucho más amplio que un sistema administrativo porque entonces ahí estarías coordinando todos los satélites que tiene la empresa, lo que es el CRM, todo lo que es la parte de e-commerce, toda la parte de producción y estarías todo integrando entonces digamos que eso es justo ya cuando tienes algo así muy grande ya es un ERP. Pero fíjate, volviendo al tema del sistema, ¿cuál sería el ideal? A nivel venezolano. Sí, venezolano. Es singular. Mira, el sistema que yo sepa que voy a tener un buen acompañamiento, ¿verdad? Y que se adapte a mi nicho de negocio porque lo importante es que haya un buen acompañamiento. Si no hay un buen acompañamiento eso tiende a tener a rechazar. A rechazar. No, y tiene fecha de vencimiento crónica de una muerte anunciada. Cuando me voy con un sistema que está entrando al mercado que solamente hay un proveedor o dos proveedores que son los que manejan dicho sistema, ¿qué va a pasar? Si mañana ha pasado el proveedor se me va o tengo problemas con el proveedor no encuentro quien me le dé soporte a mi sistema. Y la moja, ojo, comienza con la moja. Eso se pide aquí en el episodio. A este se va por la moja de tel que entra en la moja este es el mejor. Sí, y recuerdo una, estaba viendo uno de los episodios anteriores y estaba el gran amigo acá, José Luis. José Luis. Entonces, eso de que el amiguismo, desde que tengo un amigo, tengo un amigo que le funciona muy bien y se te va a meter a TVS. Fatal, fatal, es horrible. Entonces, es muy importante alinearse con quien te va a atender de una vez, además del sistema administrativo que vayas a comprar. Si yo sé que ese sistema tiene una base de soporte, sé que me pueden atender, es lo más importante. Eso es mala la comparación, siempre lo digo yo. Si nosotros tenemos un bebé, un niño, nosotros tenemos un pediatra. Si tú tienes una emergencia y no puedes llamar al pediatra, en la noche, ¿cuánto le doy de medicamento? Eso es clave. Entonces, si yo no tengo un consultor que a la hora de una necesidad no esté allí o no haya un equipo detrás de ese consultor, de verdad que va a haber problemas. Tengas el sistema administrativo que tenga. Tengas el sistema administrativo que tenga. Puedes ver el mismo sistema administrativo. De modo que esté el mejor, pero la clave para vivir y amiglar es la atención. El acompañamiento que vas a tener. El acompañamiento que... Tú puedes tener el software administrativo de 300 dólares, de 100, el de 500, el de 1,000, el de 5,000, el de 15,000, el de 100,000. Pero si no, te acompañan en la implementación y en el día a día, en automatizar todos esos procesos, pues estás perdiendo el dinero. Claro. Entonces, lo otro, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo en la consultoría y más que un consultor, somos asesores de negocio. Porque de repente no es solamente que tú llegas a la empresa y porque te llamaron, porque vas a hacer algo, ya tienen un sistema y nosotros llegamos a hacer un apoyo y te vas a sentar para que la persona que necesita te diga lo que necesito es solamente esto. ¿Verdad? Ese tipo de trabajo nosotros siempre tratamos de involucrarnos con el cliente. Porque cuando tú vas a hacer algún cambio en el sistema, en cualquier sistema, tú lo sabes que hay detrás. Entonces, si tú estás haciendo un cambio, estás dañando otra cosa que está funcionando bien. Entonces, lo primordial allí es conocer la empresa. Si el consultor no conoce la empresa, no piensa que te va a dar algo mejor. Claro. Ahora que tocas ese punto, o sea, cométame puntualmente cuál es el paso a paso para implementar un nuevo sistema administrativo. Es muy interesante, fíjate. Vamos a hacerlo de una manera que no queremos traumatizar al que vaya a comprar el sistema. Sí. ¿Verdad? Es que es complicado ese sistema administrativo. Claro. No hay que ser difícil, no hay que queremos ser a llorones. No. Es que hay que hay un gran impacto contra la realización de adaptación. La empresa tiene que adaptarse. Tiene que saber. Porque nos ha pasado que compren la licencia y no lo usan. el primer día de entrenamiento, la del entrenamiento y no. Seguimos como el mejor ejemplo que yo digo con la carpetita para arriba y para abajo. Es correcto. Entonces, fíjate, el software es algo intangible. Tú vendes una idea, tú vendes una pantalla que estás viendo, no lo estás tocando. Entonces, ya es otro tema que tenemos que conversar a nivel que son los costos que van implicados allí. Porque, ¿qué pasa? ¿Cómo ves tú la inversión en un sistema? Fíjese que yo estoy hablando de la palabra inversión. Cuando a veces te pones a conversar con el dueño de la empresa y te dices ¿cuánto me va a costar eso? No te dice ¿cuánto voy a invertir en eso? ¿Me entiendes? Porque para ciertos clientes que tenemos es un costo, es un gasto. El sistema es un gasto. Cuando no es un gasto, es una inversión para la empresa. La cuestión es que lo vean de esa manera. Y ahí entra mucho nosotros en educar al cliente. Esa es clave. Hay que educar al cliente. Si tú entras a un cliente que no conoce, tienes que conversar mucho con ese cliente. Porque tienes que traer la idea. Porque eso es muy importante. Que lo decías tú en el episodio de desarrollo de software. Él tiene una idea. Tú vienes y la desarrollas. Y cuando se la presenta no es la idea. Porque en esa conversación, en ese levantamiento de información que tú tienes con el cliente, es donde vas a encontrar inclusive. Él te llama por un problema. Pero conversando con él te das cuenta que ese no es el problema. El problema tiene otra raíz y ahí es donde tú descubres. Entonces yo le digo, le decía a Rafa en una oportunidad. Mira, nosotros somos unos psicólogos empresariales. Porque nosotros nos graduamos en informática en sistemas y tenemos que entender al contable, al administrador, al ingeniero de producción, al de mercadeo, al de recursos humanos. Y si libre de ovo, uno no le da respuesta y este consultor no sirve. No, es complicado porque nosotros somos informáticos. No somos mentorados de contar, pero nos ha tocado y para nosotros le damos a la empresa también pues es fundamental estar claro la parte administrativa en los procesos que es una retención para que sirve. Eso me da, eso a ti. tiene que estar involucrado en todas las cuentas de la empresa. cuando voy a eliminar una factura, ¿qué hago? ¿Hago una devolución? Pero una devolución es una nota de crédito y la gente no lo sabe todavía y tiene años trabajando, pero en el momento, en el meollo de la cosa, tú ves, y es que el administrador lo sigue haciendo mal. Nosotros hemos llegado a empresas donde dicen, mira, todas las facturas tienes que llevarlas al crédito porque el sistema no acepta facturas contadas. cuando te escuchas eso, tú te esperas lo que sea, ¿no? Entonces, tú dices más o menos, ¿pero qué está pasando? Fíjate, y algo muy importante, nosotros hemos llegado a empresas donde cuando vemos el cálculo de los precios, vemos que están haciendo una fórmula mal. y eso no es algo que nosotros como ingenieros informáticos vamos, pues nosotros somos los del sistema, siempre lo dicen, llegaron, es más, los técnicos, llegaron los técnicos, ni siquiera los asesores, no, llegaron los técnicos. Y creanme que hierve la sangre, cada vez que te dicen, llegó el técnico, ¿no? Llegaron los técnicos, no, ya eso nosotros acá hemos jurado, ¿verdad? Pero fíjate, una asesoría integral, hace que nosotros nos demos cuenta de esos, que no son pequeños detalles, son grandes detalles, porque un mal cálculo de precios, cuando tú haces un cálculo y está, puede la empresa estar perdiendo. Entonces, ya es dinero que está perdiendo. Quiero hacer un, un paréntesis, porque estás tocando un punto muy importante, quizás nos vamos a desviar un poquito, pero, ¿qué tengo que considerar a la hora de armar mi estructura de cojo? Mira, ay, eso es un tema anaboral. Sí, 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 bueno, te voy a, te lo, te lo, te lo, te lo digo mucho, nada. Pero, sinceramente, existen materias y posgrados en costos, o sea, costos es una especialización muy importante que tiene que existir y debe haber alguien de costos en la empresa que nos debe guiar a nosotros porque la forma de calcular de una empresa de producción no es igual a una empresa de distribución o a una empresa de comercialización. Entonces, ese cálculo de costos de verdad que tiene que venir acompañado de un experto. Fíjate, cuando tú me dices costos, es muy sencillo, cualquiera lo ve. Si yo compré 5, vendí en 10, me gané 5. Eso no es así. Allá hay una cantidad de costos inmersos que tienes que ver, pero eso te lo va a decir el experto. Yo te voy a poner el ejemplo sencillo. Cada vez que le vendemos a un restaurante, ¿cuánto vale su Nesti? Es la primera prueba. ¿Cuánto vale su Nesti? Entonces, él va a ver Kina y pregunta en la mpanería, ¿cuánto vale Kina a ti? 2.5. Ah, yo lo voy a vender en dos para ganarle al de la esquina. Dos. Muy bien. Vamos a sacar la estructura de costos. Vamos a crear un producto terminado por compuesto de un Nesti. Un Nesti explica vaso, pitillo, agua, ten, azúcar, servilleta, el mesonero, el mezquiler, la luz, donde bates el batido, si es batido, si es toni, si es tic, la depreciación de los equipos, si, eso es por lo crámen de la estructura de costos. Y estoy 100% seguro que no, 5. Pero le venden dos, porque él vio que el vecino lo vende dos por dos. Esa es una mala estructura. Pésima. Entonces, ¿por qué venden? ¿Por qué yo monté el mismo negocio? Y aquí, mira, la verdad que tiene, mira, que tengo yo, ¿vale? ¿A él qué le vende? ¿Qué vende? Me lo dijo un gran empresario, en mi negocio se basa en saber hacer la compra. Eso a otro tema. El que compra bien es aquel que va a tener mejor precio y va a poder competir mejor. Sí, pero cuando estás claro, la pregunta es clave, la pregunta es interesante, si no sabes y no conoces, porque es una especialización como dices tú, la pregunta es clave como tú dices, es una especialización de costos, si no estás clara, ¿cuánto vale todo lo que involucra servir un café que está bien bueno por cierto? Fíjate, ¿por qué pierdo plata? Igual para el empanado o la arepa. Nosotros ahorita estamos trabajando con una firma de arquitectos y esa firma de arquitectos, por ejemplo, ellos hacen un presupuesto donde te dicen que van a colocar una pared, esa pared lleva cemento, esa pared lleva bloques, arena, lleva algún propuesto, no sé, lleva cal, lleva una serie y después pintura, eso lleva un ja, pero involucra en mi mano de obra diferente. Entonces, ellos para poder hacer el cálculo del costo, no es que van a llegar y te van a decir, bueno, eso te sale en tal, no, eso no puede ser abuelo de pájaro, hay que estudiar. Entonces, nosotros a través de herramientas que ya están probadas para ese tipo, para ese nicho de negocio, como es un análisis de precios unitarios, nosotros hacemos ese análisis de precios unitarios donde ves cuánto te cuesta cada producto que estás implementando para la cantidad de metrajes que vas a utilizar en esa pared, ¿verdad? Pero ahí va inmerso también un porcentaje que tienes que meter de administración de obra, un porcentaje de utilidad de la obra, eso debe llevar a un desperdicio, entonces tú tienes que hacer todo ese cálculo para asegurarte de que tú no vayas a perder que el medio de alinear ese metro lineal de la pared me vale tanto. Entonces, es un tema que no es muy banal, de verdad que debe haber alguien en la empresa que se apoya a la gerencia en esa estructura de costo. Pero cuando no tenemos quizás esa estructura empresarial, las empresas grandes obviamente tienen una o especialista en costo, pero cuando no estamos hablando de una empresa con esta estructura, ¿cómo hace? Bueno, sencillamente el emprendedor o la persona pequeña, él saca su cuenta, mira, estoy gastando y lo hacen hasta manualmente, agarra un huevito, esto me costó y voy a promediar, gasté tanto en gasolina, gasté tanto humano de obra, estoy gastando en luz, tengo el alquiler del local que estoy utilizando y una serie de pasos que eso lo hace ya una persona que cuando ya empieza a entender que se le está tocando el bolsillo, cuando se da cuenta que invirtió 100 y se ganó fuera un 10 porque después son 10 y esos 10 es cuando él se da cuenta, mira, yo proyecté que me iban a ganar el doble y me quedaron fuera un 10, eso generalmente ese tipo de emprendedores van a entrar en un ciclo de ensayo y error, ensayo y error, hay personas muy hábiles de nacimiento y hábiles por conocimiento, por estudio que de una vez te la agarran, por eso que si existe el emprendedor natural, aquella persona que crece digamos empíricamente y le va bien, pero cuando ya empieza a crecer a un nivel, si no se, si esa persona que creció empíricamente mucho, si no se organiza puede llegar a levantarlo y eso lo ponemos como por ejemplo tú vas a hacer un edificio y las bases tienen que ser bien porque si empiezas a crecer y no proyectaste unas bases lo suficientemente bien cuando estás en el sexto o séptimo piso no más el edificio se te derrumba y eso pasa con la organización cuando las empresas empiezan a crecer a crecer o sea que cuando empiezas a crecer entonces hay directivos que todos le echan la culpa al sistema administrativo y al consultor pero es que no conoces tu modelo de negocio vamos a poner el de hamburguesa el de hamburguesa el hombre empezó vendiendo 10 ahora vende 300 y 500 hamburguesas diarias cuando tú empiezas a entender que ya no puedes comprar la carne verdad en un sitio si tienes que entender que tienes ya hay que ir o matadero si o ya no puedes ir a cualquier supermercado y comprar una hortaliza porque te sale más caro y empiezas a entender que esa hamburguesa que te costaba 2 dólares 3 dólares hacerla que en vez de 6 y en 8 por carambula no es porque sabes entonces empiezas a entender que la ganancia de 500 hamburguesas pudiera ser un 50 un 60 un 70% más siempre y cuando entiendo que la materia prima la salsa tengo que hacer no tengo que comprar bueno eso te lo va a dar el ritmo del negocio y tu crecimiento y si no sabes enfrentar eso no tiene nada que ver el consultor no tiene nada que ver el sistema administrativo que tú no conoces tu negocio el sistema administrativo es un apoyo es totalmente es un apoyo allí en el negocio pero fíjate que volvemos al punto cuando tú estás produciendo tu enfoque es la producción y vas a vender y tú descuides la parte administrativa porque tu negocio es vender y te contratas un contador un administrador y ustedes vean a ver cómo cuadran eso vean a ver cómo cuadran eso y ahí es donde empieza a a veces salta de la necesidad del administrador del contador todos los los asistentes que se reúnen con el jefe mire jefe usted me está pidiendo una información y no se la tengo a tiempo no tengo las herramientas y de allí nace empezar a evaluar sistemas el impacto el impacto cuando estás dando el entrenamiento para poner a cambiar el sistema administrativo mira hablar de del impacto yo soy directo en ese sentido siempre aunque eso nos cueste la relación con el cliente más adelante o que el cliente haga que mira no voy a invertir en el sistema esto es una verdad es una verdad a a voces a nuevo post mira tú tienes un nivel de productividad tu negocio está produciendo a un nivel cuando implementas un sistema nuevo tu productividad baja y entonces tú dices mira compré un sistema para estar bien ahora estoy peor y ahora estoy peor era mejor la forma como lo estábamos trabajando llevábamos la carpetica para el igual llevábamos la carpetica te estoy hablando que ese es el escenario más común no es el que siempre hay porque hay empresas que si se preparan para hacer ese cambio pero el escenario común es que no se preparan para hacer ese cambio simplemente es más dependiendo del sistema pudiese llevar si hablamos de esas seis meses un año para arrancar el sistema es solamente implementación seis meses un año para implementar hay empresas que quieren abrir en 15 días y quieren que le implemente el sistema en 15 días entonces ese ese tiempo que tú tienes que te baja la productividad es porque hay una curva de aprendizaje verdad si tú compraste un sistema es porque necesitas estar mejor pero resulta ser que las primeras semanas mientras el personal se adapta tiende a bajar la productividad hay una curva y ellos tienden a irse al sistema viejo como lo hacían antes inclusive hay unos que no confían en los datos del nuevo sistema y siguen llevando sus dos sistemas en paralelo sigue con el archivo de excel sigue con el archivo de excel y lo comparan con el sistema y están buscando la manera de decirle al jefe a veces mira no no esto no me está funcionando excel es mejor excel es mejor porque no te estoy dando los tiempos y resulta ser que ahora antes de ir a las 4 y media ahorita te está yendo la 5 y eso al usuario le molesta entonces pero es bueno cuando estás arrancando el sistema implementarlo tienes que contarlo tienes que decirle por los pasos que vas a pasar por eso tú comentabas que lo importante del acompañamiento y la comunicación con el cliente porque si el cliente ya está al tanto en que evidentemente la curva de aprendizaje me va a tomar un tiempo específico ya yo voy a entender ah mira estoy en este paso y bueno ya sé hacia dónde voy y cómo lo voy a manejar ahí tiene que ver mano duro para la derecha con tus personas primero hay mucha reducción de personal es falta porque entonces cuando llega la persona no va a estar perdido y no sabe cómo va el sistema y hay que entrenarlo de cero cuánto tiempo él se libera con los demás toma toma en cuenta dos que el administrador y el contador tienen una forma y no hay forma de cambiarlo o que la directiva no coloca mano duro o el directivo no le importa o no está en guía entonces ¿qué pasa? el tiempo de formación que tú colocas y si hay interés porque cuando ella partir peor yo he dado curso donde está la gente durmiendo durmiendo y no le gusta es que no quiere entonces va va yendo en otro juego donde va el personal que va a dormir rápidamente entonces bueno por lo menos ¿cómo actuar en estos casos? o sea ¿cuáles son las recomendaciones cuando se presentan esas barreras a la hora de implementar un nuevo sistema? mira la comunicación totalmente la comunicación y fíjate que nosotros pudiésemos decir que tiene que existir paso A paso B y si es de verdad que tiene que existir el paso A levantar la información cómo está funcionando la empresa decirle a la empresa entiendo tu modelo de negocio y lo podemos plantear de esta manera ¿cuánto tiempo va a ser para implementación? nosotros damos los tiempos que consideramos en el cual se puede implementar generalmente el cliente nos va a apurar es una condición que siempre tenemos no va a apurar porque quiere resultados rápidos entonces la pregunta es ¿cuándo recupero mi nivel de productividad en el que estaba? depende depende de cómo fue esa inducción del sistema de cómo se planificó y cómo aprendieron las personas a manejar el sistema cómo se llevó a cabo ese sistema puede llevar mira hay empresas que en un mes ya están caminando mejor pero hay empresas que han pasado seis meses y todavía se están adaptando hay empresas que han tenido un año y todavía no se adaptan al sistema y hay empresas que después de un año no se adaptaron al sistema y dicen vamos a volver a donde estábamos pero la clave aquí principal está en la gerencia la directriz mira todo entra por casa si la directriz dice vamos por este camino y ahí entra lo que es clave en lo que es la organización y métodos organizar la empresa con su misión y la visión dice que es algo muy trillado misión y visión te apuesto que tú un dueño de empresa lo asustás a mitad de la noche y le dices ¿qué quieres tú con la empresa? y te lo va a decir si él no se lo comunica a los empleados los empleados no saben la misión ni la visión de la empresa entonces eso es muy importante saber qué es el objetivo que nosotros queremos y me encuentro en la empresa con que los usuarios las personas que trabajan en el sistema que van a trabajar en la empresa no conocen la finalidad ni cuáles son los objetivos de la empresa ¿qué pasa al momento de implementar el sistema administrativo que te meten en un estándar te meten en un rol en una forma y eso cuesta para la empresa que no quiere pero va a depender del objetivo y se van a adaptar y se tienen que adaptar y el sistema administrativo sobre todo el administrativo está muy bien organizado planteado para que la empresa vaya por donde debe ir porque te da el formato no hay manera de desviarse de hacer mal las cosas el sistema administrativo te ayuda cuando el directivo entiende que el sistema administrativo te va a ayudar en tu proceso y tu actividad en un resumen rapidito vas a cambiar de tiempo ¿cómo vamos a entender? vas a cambiar de sistema vas a cambiar de sistema o vas a implementar un nuevo sistema y no puedes caer en el error de cambiar 3, 4, 5 veces el sistema administrativo a este que cobra 6 licencias 1 búscate y lo vas a encontrar el personal de acompañamiento bien sea el consultor o la empresa que te vaya a ayudar a que entienda tiene que entender el modelo de negocio tiene que ver el estándar que tiene el sistema porque los sistemas vienen estandarizados eso viene en una cajita tú lo instalas y ese es el estándar que funciona tanto para una empresa distribución producción comercialización y que esa persona tenga la capacidad de hacerte las adaptaciones particulares de tu negocio tienes que ver y que además de eso puedas tener dentro de la organización alguien que nosotros llamamos líder de proyecto que ese líder de proyecto es con el que vamos nosotros a interactuar porque si escuchamos a todos los usuarios todos los usuarios su problema es urgente emergencia lo de él es primero si no tenemos ese líder de proyecto por ahí estamos estamos mal eso sería como el inicio del sistema luego evaluar costos evaluamos costos de lo que queremos implementar y las adecuaciones que habría que hacerle al sistema para salir del estándar ojo si compro un sistema que ya está aprobado que administrativamente funciona ahí no tienes donde agarrar o sea funciona de esa manera hay que hacer adecuaciones por ejemplo a nivel de los libros contables cada contador tiene una forma de organizarse entonces esta columna no va esta si va eso es 100 entonces básicamente es importante ver la herramienta y que te puede aportar la empresa a la cual te va a acompañar o el consultor eso es para decirle piensa bien y escucha a tu consultor que vas a comprar no lo barato lo mejor y no lo más caro lo mejor cómo adaptar esa empresa que tiene 25 años desarrollando ese software administrativo tampoco está hecho en la medida de uno está hecho en la medida de muchos cómo adaptas tu modelo de negocio a ese sistema administrativo cómo te estandarizas para tener un manager entonces saber comprar saber el consultor buen personal adaptación aprendizaje y la infraestructura donde va a estar instalada los equipos la red todo eso influye en el correcto funcionamiento de tu sistema administrativo ok son nuestras recomendaciones y fíjate que esto puede darnos a varios programas un programa para lo que es todo el proceso de implementación y hablarlo conversando y de todo ese tipo de anécdotas desde el momento que se arranca a la puerta de marcha casos de éxito pudiésemos hablar de casos de éxito o sea hay muchas cosas que más adelante pudiésemos profundizar sin embargo como se van esas son las las líneas generales el acompañamiento fundamental es fundamental a la hora de implementar y entender que el sistema administrativo es tuyo es tuyo tú tienes que es tu doliente mira de cada estadística de cada 10 empresas solamente una hace sub y lo barato tiene que ser tu nómina tiene que tu nómina porque el consultor te va a hacer la nómina es la nómina tuya yo de una sola la conozco desde Cariwa fue la única persona que hizo la nómina ¿por qué tenemos que hacer la administradora por dios si me explico pero para eso estamos nosotros para indicar cuál es tu sistema administrativo cuál es el ideal cuánto cuesta un puesto de trabajo cuánto por qué nos vamos con este y no con aquel por qué el sistema es la nube viene el tema con eso en términos generales el acompañamiento es clave acá obviamente tienen dos consultores que están dispuestos a acompañarles en todo este proceso y hacer también que esta curva de aprendizaje pues sea mucho más llevadera y el trabajo con el sistema y el trabajo con el sistema sí 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 pero al final hacen lo mismo o sea no importa el que tengas si las herramientas están el tema es que entiende que tengas más nada eso es así bueno Ives gracias por tenerte de verdad les recuerdo nuestras redes sociales conecta podcast por favor suscríbanse al canal dejen los comentarios este yo sé que fue un tema que quizás es un poco complejo para algunos pero siempre es bueno dejen todas las dudas que tengan en la descripción del episodio le vamos a dejar también el contacto del ingeniero Ives Aguilar y por supuesto también el contacto de Rafael Arizmendi para que pueda aclarar todas las dudas que tengan Rafael bueno continuamos viene otro episodio muy bueno gracias a Ives nuevamente por acompañarnos despido el equipo nuestro director querido director Iván en los teclados allá de controles José y Kleiber nuestro diseñador gráfico a ti Edimar un placer gracias por estar con nosotros bueno nada un buen consejo siempre busca tu buen consultor el sistema administrativo es un buen canal tiene que tener el sistema administrativo y después que tenga el sistema administrativo viene algo muy interesante que es inteligencia de negocio que hacer con esa data ahí guardada viene un gran episodio de inteligencia de negocio él es muy buen experto también en todo lo que es tablero e indicadores y esto piqui se entiende seguimos continuamos gracias gracias